Es precioso que en este lugar, en Farmington, de alrededor de los estados de Estados Unidos, puedan identificar y digan, en Farmington hay una iglesia que ilumbre, que ama, que está alumbrando, que es la sal de la tierra, que es ilumbre, aleluya, que es mano para el traído, aleluya, que es boca para el viento. Esto es precioso, amado Señor. Por eso es que nosotros, día con día, dice la Escritura, que tenemos que estar limpiándonos, santificándonos y agradando al Padre Celestial. José, hermano, tuvo características muy notorias y particulares, las cuales veíamos muy bien, usted y yo, refiriéndome a la iglesia de Cristo, en limitar la actitud de Dios. Y mire, hermano, es que, los creyentes, hermano, de los cuales Dios está orgulloso, son aquellos, en primer lugar, quiero decirle esto, son aquellos, hermano, que demuestran su condición espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Creyentes de los cuales Dios se siente orgulloso, son aquellos que demuestran su condición espiritual. Saben que están en este mundo, pero no se aferran a este mundo. ¿Cuántos sabemos, hermano, que estamos de paso? Somos peregrinos. Esta no es patria, aleluya. Ciertamente, aunque hayas arreglado su ciudadanía, aunque sea de este lado, puedas cruzar a México cuantas veces quieras, aleluya. Bendito sea Dios, porque este estado es un estado bendecido, aleluya. Y Dios usaba el estado de Norteamérica para bendecir a muchos otros estados. Bendito sea Dios por este estado. Pero déjame decirte, Los creyentes que están agradando a Dios, de los cuales Él se siente orgulloso, demuestran su condición espiritual. No somos de aquí. Vamos de paso. Somos peregrinos. ¿Cuántos pueden decir amén? Nuestra patria es una patria celestial. Celestial. Así que no se aferren mucho aquí. No se aferren mucho. Este tipo de creyentes, hermano, escuche bien. Aparte de que no se aferren a este mundo, aleluya, no están aferrados a ellos. Aleluya. Quiero decirle, piensan diferente. Piensan diferente. Y eso, hermano, hace que Dios se sienta orgulloso de la iglesia. Recuerda la escena cuando José, hermano, está frente a aquella escena con aquella mujer. Aquella mujer viene delante de él y quiere tener algo con José y no es debido. Pero mire, José pensó, y alguien dijo por ahí, pensó con el cerebro. No pensó con los pies. Y José dice en la escritura, hermano, que salió huyendo. ¿Cuántos dicen amén? Esto quiere decir, hermano, que nosotros tenemos que pensar primero en el beneficio del reino celestial. Tenemos que pensar primero, hermano, en lo que a nuestro Dios sagrada. Creyentes de los cuales Dios se sienta orgullosos son estos, los que piensan diferente. Que alabados sea Dios. Oiga, hermano, no malinterpreten mis palabras. No quiero decirle, hermano, que está mal que viva en este lugar. No, no, hermano, que compren caro. Cómprenlo, cómprenlo. Adelante. Agrande su casa. Hágalo. Pero lo que yo quiero que entiendan, gracias, hermano. Es que no es lo primordial el aferrarse a este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermano, piensen diferente. Y sobre todo, hermano, actúan diferente. Este tipo de cristianos, hermano, actúan diferente. Y no solamente donde los mira el pastor. No solamente donde los puede mirar la pastora. sino en todo lugar, dice la palabra de Dios, que en todo lugar y en todo tiempo, el creyente, los hijos de Dios, deben honrar a su Padre Celestial. Alabados a Dios, para siempre. Así que, no solamente piensan diferente. No solamente pensamos diferente. Así lo quiere llamar. Sino que tenemos que actuar diferente. Alabados a Dios. Bendito sea Dios, Jesucristo. Porque este tipo de creyente anhela, hermano, cosas subliminales. Subliminales, cosas espirituales, alabados a Jesús. Anhelan cosas diferentes a las que el mundo les ofrece. ¿Cuántos hablaban al que vive para siempre? Yo le pregunto en esta mañana. Oiga, hermano, ¿usted piensa diferente? Porque cuando venimos a Jesucristo, déjame decirle que ahí empezó nuestro proceso, nuestro cambio de vida. Y déjame decirle que cuando yo llegué a la casa de Jesucristo, empezó mi proceso y yo no pensaba como pienso hoy. Para nada. Pero conforme he ido caminando, en el caminando del Señor, el Señor ha ido, hermano, haciéndome ver las cosas diferente y pensar diferente. Y sobre todo, hermano, actuar de diferente manera a la voz de Jesús. Recuerden, la Escritura dice que vosotros, ustedes y yo, alabados a Jesucristo, somos la sal de este mundo. Somos la luz de este mundo. Y Pablo lo dijo claramente, dijo, somos cargas abiertas. Y en el ministerio que nosotros traemos, hermanos, es un ministerio público. En ese ministerio llega de toda clase de personas, de catedráticos, licenciados, abogados, alcohólicos, cholos, drogaditos, prostitutas, homosexuales, etc. Van a ese ministerio y reciben a Cristo. Cristo hace una transformación sorprendente, maravillosa, milagrosa con esta persona. Tenemos que ser diferentes, iglesia. No tenemos que ser del montón. Tenemos que ser diferentes. Diga conmigo, diferente. Dígale que está a su lado, yo soy diferente. Yo no soy igual como era antes. Yo soy diferente. ¿Cuántos alaban a Jesús? ¿Da gracias a Dios por esto? Oye, hermano, si algo somos usted y yo, hermano, es por la gracia del Señor. Nunca pensé, hermano, que después de ser un pandillero, un cholo, extraviado, sin rumbo y sin pico, sin trabajo, sin nada. Oiga, de repente el Señor tuviera misericordia y me convirtiera en un sacerdote de él. Que me hiciera parte de su linaje. Nunca lo pensé. Así que, hermano, es grande la responsabilidad que pesa sobre nuestros ojos. Dígame una vez. Es grande la responsabilidad para aquel que porta un título, hermano, que dice, Creyente, Hijo del Señor, representante del Reino Celestial. Es un gran, gran, gran reto. ¿Cuánto dicen amén? Dice también, hermano, quiero decirle esto, hermano. Creyentes de los cuales Dios está orgulloso, aleluya, enfocan todo su esfuerzo. Todo su esfuerzo y servicio, aleluya, y su servicio, perdón, están enfocados en alcanzar grandes logros que es de sumo interés para su Dios. Este tipo de creyente, amado hermano, escuche bien, no busca atesorar en la tierra, sino en el Reino Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Alguien va a decir para ahí, te dije, cancela la tarjeta, ya nos vamos a obtener? No, hermano, quiero que lo entiendan, le estoy hablando en las cosas espirituales. Díseme, hermano, que yo tengo carro, no tengo casa. Gracias a Dios. Alguien dijo, por ahí, hermano, corona, si Dios te da una empresa, la agarras, amén, adelante, y meto puro cristiano a trabajar. ¿Cuántos saben? Pero mire, hermano, este tipo de creyentes, hermano, todo su esfuerzo, la mayoría de su esfuerzo, aleluya, lo enfocan, aleluya, su servicio, la mayoría de su servicio, lo enfocan para la obra del Señor, porque han entendido, aleluya, que de él proviene toda la clase de bendición, que el ser humano necesita, amado sea Cristo para siempre. Ayer que me llaman a los hermanos, gloria a Dios por ellos, aleluya. Me platicaron en un lugar aquí, aleluya, que está en un uso precioso, muchos pudieron haber estado en este lugar, pero ¿saben qué? Aleluya, decidieron la mejor parte. Y el pastor dijo, sembrar en la obra de Dios no es vano, amén, jamás, jamás. Pero mire, hermano, este tipo de creyentes atesora en el reino celestial. Este tipo de creyentes, hermano, no buscan reconocimientos públicos, jamás, para nada, para nada. En cambio, este tipo de creyentes busca, hermano, aleluya, una oportunidad para servir a su comunidad. Recuerden, Jesús dice tan sencillo, Jesús dice la palabra, Jesús dijo, yo no he venido para ser servido. Yo vine para servir y darme por los otros. Y si alguien quiere ser el grande, si alguien quiere ser el grande, aleluya, entonces tendrán que servir a los demás, aleluya. Y esta iglesia tiene que servir a esto, el Jardimton, aleluya. Jardimton tiene que saber que en este lugar hay un puñado de creyentes, de hombres, aleluya, que aman a Dios sobre todas las cosas, aleluya. Sobre todas las cosas, bendito sello para siempre. Así es que, busquen la oportunidad de servir a su comunidad. Y este tipo de creyentes, quiero decirle, hermano, que no buscan, sobre todo, enseñorearse. Sino que este tipo de creyentes, hermano, buscan una saludable y amorosa comunión entre los demás. Sabe que el Evangelio, hermano, no es para discutirse. Dios, ¿sabe que la palabra de Dios jamás traerá bendición cuando alguien discute en ella? Para nada. Dios no nos llamó a contender. Dios nos llamó a hacer bendición. A ser el puente para el caído. A ser el puente para el pecador. A ser el amados para el hambriento. A extender el amado al que está enfermo. Dios nos llamó.